Oye guerra, oye guerra, oye guerra, oye guerra, oye guerra, pa' que se actúe así, de clásico. Soy de la noche, cuando te tengo en la oscuridad, yo te quiero mucho, mucho nada. Amor, no soy de la noche, aunque no te lo deje tanta maldad. Soy de la noche, de 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 noche. Soy de la noche, de 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 noche Escuchate pa'l lao, cambia la pose, quiero escucharte con diferentes voces Métale champón, que ya mismo son las doces, y te quiero dar pa'bajo hasta las bolas Métale champón, que ya mismo son las doces, y te quiero dar pa'bajo hasta las bolas Métale champón, que ya mismo son las doces, y te quiero dar pa'bajo hasta las bolas Lo que pasa es que el baile, quiere ver el baile, todos los solteros con las manos en el aire Métale champón, que ya mismo son las doces, y te quiero dar pa'bajo hasta las bolas Métale champón, que ya mismo son las doces, y te quiero dar pa'judicar Oh, no Nereda, maldita puta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.